México DF, dirección ENA número 126, esquina con unidad Texcoco, colonia San Lorenzo Xicotencal, delegación Iztapalapa, Ciudad de México. 27 de abril del 2012, clausura civil del CAIS para mujeres. La clausura del Centro de Asistencia e Integración Social por parte de la sociedad civil obedece a que en estos psiquiátricos del gobierno del Distrito Federal se maltrata, se tortura y se violan los derechos humanos en el área de la salud mental. Estamos hablando de 400 mujeres, 400 enfermas mentales, que la ley de salud mental del Distrito Federal las rebautiza como usuarios de la salud mental, pero en realidad siguen siendo carne de cañón de estos carniceros encargados de los psiquiátricos del gobierno del Distrito Federal. Los gobiernos del Distrito Federal han demostrado su ineptitud e indiferencia ante la reclusión de por vida de este psiquiátrico, la CAIS, la Cascada, y en los demás CAIS, CAIS de Cuemanco para varones con 206 pacientes, CAIS Azcapotzalco con 28 personas, CAIS Coruña con 100 personas, CAIS Villa Mujeres con 450 personas y 183 niños en psiquiátricos infantiles del Departamento del Distrito Federal. Es de notarse que los tres jefes de gobierno, Marcelo Ebrard, Cuauhtémoc Cárdenas y López Obrador, este último político por una extraña razón necesita a un psiquiatra, necesita estar cerca de su loquero, este Ramón de la Fuente. Todos ellos han volteado la cara, no les interesa el sufrimiento, ni la privación de la libertad de estos usuarios, y que curiosamente el número de recluidos no ha bajado en 15 años, que ya van gobernando. Ya que lo único que les importa es no perder el presupuesto, y que con la Ley de Salud Mental del Distrito Federal, legitima el poder de estos, entre comillas, especialistas de la salud mental, y de perpetuar la tortura. A nivel internacional se han dado constancias de que el sistema asilar de psiquiátricos marginalizar a los enfermos mentales, el sistema psiquiátrico de tratamiento físico y de psicofármacos, no ha servido de nada en 50 años de existencia, que lejos de mejorar e integrarlos a la sociedad, en realidad los perjudica perdiendo habilidades de aprendizaje y sociabilización. Por eso nace la Convención de Caracas, y que el Gobierno Federal firmó la reestructuración de la atención en unidades hospitalarias, médicos y psiquiátricas, el 12 de octubre del 2008, que trata de humanizar el manejo de los enfermos mentales, eliminando la hospitalización, y obliga a que los tratamientos psiquiátricos se den solo y exclusivamente en la comunidad. Exigimos nada de reclusión, nada de internamientos involuntarios, que en realidad son internamientos clandestinos, y que la Ley de Salud Mental del DF les llama internamientos de emergencia, según criterios parciales, subjetivos e ilegales de estos psiquiatras, entre comillas, electricistas de la medicina. También eliminar los electrochoques, la gasoterapia y las lobotomías. Pero el poder económico de las farmacéuticas, la corrupción y la debilidad de los asambleístas de la quinta legislatura del DF, sucumbió y retrocedió ante la Ley de Salud Mental del DF al siglo pasado, haciendo a los psiquiátricos campos de concentración, como este de la cascada, y que la única respuesta del gobierno es atender los síntomas, los efectos, con chochos, con psicofármacos, pues no tiene el gobierno, ni los psiquiatras del DF, la capacidad de encontrar la causa, ni el origen del padecimiento mental. No obstante, que se publicó el 10 de noviembre del 2010, el informe de abandonados y desaparecidos por el Disability Rights International, y por la Comisión para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, donde se informa de la tortura de 1,178 personas en todos los CAIs del Distrito Federal. A este gobierno de improvisados no les gusta que los critiquen, no les gusta que los confronten, no les gusta rendir cuentas. Si se les preguntan cuánto se gastan en la salud mental, ellos dirán cínicamente que todo lo reportan a la Cámara de Diputados, pero a la ciudadanía nada, nada de transparencia. Que tengan un criterio diferente, los justifica para meterse la cabeza en el suelo, como las avestruces, de esconder la cara y dar explicaciones políticas y rollos mereadores a la población, o eslogan publicitarios como Ciudad de Vanguardia, que es mentira, la ciudad donde las cosas buenas pasan, pasan para los del partido, y honestidad valiente. Esta clausura por... Ah, honestidad valiente, porque como los enfermos mentales no dejan votos, pues no, ni honestidad ni valentía, no les interesa, que es un gobierno populista. Esta clausura por parte de la sociedad civil tiene por objeto dejar en claro un ya basta, basta de simulación, basta de complicidad del gobierno y la psiquiatría, en donde lo único que pierden son los usuarios de la salud mental, gente pobre e ignorante, encerrados, encarcelados sin delito. Esto de que haya una recomendación, la 2 del 2012, de la Comisión de Derechos Humanos del DF, es simulación. El presidente de la Comisión de Derechos del DF, es un juanito, lo pusieron, son amigos, son gente afina al partido, entonces ellos hacen como que defienden los derechos humanos, y el gobierno del DF como que gobierna. Y no se plantea psiquiátricos de puertas abiertas, una asamblea de enfermos para ver qué les conviene, y un centro psicológico de contención, pero ya nada de psiquiátricos de encierro. Donde es patente el malestar de madres, y de gran sector de la población, por no tener medicina alternativa de homeopatía y acupuntura, especializada en la salud mental, mamás que no quieren darles ritalín a sus hijos. El hecho de que el gobierno del Distrito Federal, solape y apoye el monopolio de la psiquiatría, en el área de la salud mental, es grave. Que nos quieren vender la idea a la sociedad de que ellos, los psiquiatras, son los abanderados y dueños de la salud mental. Es el principio del totalitarismo, es el principio de la dictadura de la mafia psiquiátrica, en contubiarnio con el poder. El funcionamiento de los psiquiátricos es muy sencillo. Uno, se etiqueta al usuario de la salud mental, como ya lo hemos explicado antes en otros artículos periodísticos. Tiene ventajas el que contrate primero al psiquiatra, y el que tenga más dinero, gana. Dos, Se le confina y se le encierra al pobre infeliz, se le priva de la libertad. No te dicen que te encerraron en una bartolina, amarrado de las cuatro extremidades a tu cama, se te dan medicamentos a la fuerza. Tres, se te somete con electrochoques hasta aplacarte, y con sesiones adicionales hasta suprimirte. Es decir, que el maltrato, el castigo y el sufrimiento de los internamientos, y de tu estadía, es aliviado con una sesión de electrochoques, achicharrando el cerebro con electricidad, insensibiliza, se te adormece, si todavía te quedan fuerzas, si te queda algo de dolor, estés silenciado con medicamentos, que los psiquiatras llaman antipsicóticos. Cuatro, el broche de oro, es el que te maltrate un poco más, es agredirte, y menos, preciarte un poco más, para que con este último toque de tortura, no te atrevas a levantar un acta ministerial, no te atrevas a ir a la policía, no te quede valor para denunciarlos penalmente. Todo ello, para que ocupes un lugar, en el engranaje del sistema psiquiátrico, es decir, entre más se te pacifique, más te adaptas al sistema, más te recuperas, más te sanas, según ellos. Por lo tanto, es un sistema sin dolor, sin sufrimiento, el cerebro no tiene terminales nerviosas, que respondan al impacto eléctrico, o de gas. En el sistema penitenciario, el delincuente experimenta un castigo, un sufrimiento, y tristeza, por sus actos, a diferencia de estar en un psiquiátrico, donde todos estos efectos, son eliminados con electrochoques, y psicofármacos, por lo menos temporalmente. ¿Cuál es el efecto terapéutico, de los electrochoques? Como saben, en México, no solo, internarte nunca hizo, en un psiquiátrico del estado, o en la clínica San Rafael, en la clínica Florida, te van a aplicar, mínimo 10 sesiones de electrochoques. Teóricamente, en los libros de psiquiatría, se usa para la depresión más extrema, la depresión melancólica, el impacto eléctrico, en la masa cerebral, va a desconectar, las conexiones neuronales, a nivel sináptico, donde está sustentada, la conducta del paciente. Es decir, si está deprimido, baja su depresión, si está rebelde, baja su rebeldía, y si es agresivo, baja su agresividad. Pero hay un efecto, más impactante, en el caso de la depresión, por el simple hecho, de impactar eléctricamente, al cuerpo humano, al experimentar, micro muertes, de milisegundos, el organismo responderá, con una especie de euforia, por haber sobrevivido, a una situación de muerte. En otras palabras, el sujeto electrochocado, tendrá un bienestar secundario, por haber sobrevivido, a los electrochoques, un bienestar artificial, por haber sobrevivido.